Bienvenidos a la exposición sobre los rinocerontes. Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de estos majestuosos mamíferos terrestres. Los rinocerontes pertenecen a la familia Rhinocerotidae y son conocidos por su apariencia distintiva con su cuerpo robusto, piel gruesa y cuernos prominentes. Acompáñenos en este recorrido mientras descubrimos más sobre ellos. Los rinocerontes son animales herbívoros y se encuentran principalmente en las regiones de África y Asia. Actualmente existen cinco especies de rinocerontes en el mundo. El rinoceronte negro, el rinoceronte blanco, el rinoceronte indio, el rinoceronte de Sumatra y el rinoceronte de Java. Cada especie tiene características únicas pero todas comparten rasgos comunes que los hacen especiales. Los rinocerontes poseen varias habilidades notables. Fuerte fortaleza física. Los rinocerontes son animales de gran tamaño y robustez. En particular el rinoceronte blanco puede llegar a pesar hasta 2, 5 toneladas, mientras que el rinoceronte negro puede alcanzar unas 1, 5 toneladas. Su gran tamaño y estructura corporal les otorgan una notable fortaleza física. Poderoso cuerno. La característica más distintiva de los rinocerontes es su cuerno. Está formado por queratina la misma sustancia presente en nuestras uñas y puede crecer hasta alcanzar longitudes significativas. Los rinocerontes utilizan su cuerno principalmente para la defensa contra depredadores y en conflictos intraespecíficos. Agudo sentido del oído y el olfato. Los rinocerontes poseen sentidos altamente desarrollados lo que les permite percibir con precisión su entorno. Su capacidad auditiva y olfativa les ayuda a detectar la presencia de otros animales así como a identificar fuentes de alimento y localizar posibles amenazas. Velocidad sorprendente. A pesar de su tamaño y apariencia pesada los rinocerontes son capaces de alcanzar velocidades considerables. En cortas distancias pueden moverse a velocidades de hasta 40, 50 kilómetros por hora lo cual les permite escapar rápidamente de situaciones de peligro. Adaptación al medio ambiente. Los rinocerontes están bien adaptados a sus hábitats naturales. Su piel es gruesa y tiene pliegues que les ayudan a mantenerse frescos y protegidos de la radiación solar. También poseen una visión aguda en condiciones de poca luz lo cual es beneficioso ya que suelen ser animales activos durante el amanecer y el atardecer. Una de las características más distintivas de los rinocerontes es su cuerno o en algunos casos cuernos. Estas estructuras son en realidad hechas de queratín el mismo material que nuestras uñas y cabello. Los rinocerontes utilizan sus cuernos para diversas funciones como defenderse de depredadores y establecer su dominio en territorios. Desafortunadamente la caza furtiva ha llevado al declive de la población de rinocerontes debido a la demanda de cuernos en el mercado negro. La principal causa de muerte de los rinocerontes es la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Los rinocerontes son valorados por sus cuernos que se comercializan ilegalmente en varios países por su supuesto valor medicinal y su demanda como adornos. Esta caza indiscriminada ha llevado a la disminución drástica de las poblaciones de rinocerontes en todo el mundo. Además la pérdida y fragmentación del hábitat debido a la expansión humana a la agricultura y la deforestación también son factores que contribuyen a la disminución de las poblaciones de rinocerontes. A medida que sus tierras de pastoreo se reducen los rinocerontes se enfrentan a la escasez de alimentos y al conflicto con los seres humanos lo que puede llevar a su muerte. Otros factores que pueden afectar la salud y la supervivencia de los rinocerontes incluyen enfermedades, cambios climáticos y las consecuencias de la endogamia en pequeñas poblaciones. Para proteger a los rinocerontes se han implementado diversas medidas de conservación como la creación de parques nacionales y reservas, la implementación de patrullas de seguridad para combatir la caza furtiva y los programas de cría en cautiverio para aumentar las poblaciones. Aunque estas acciones han tenido éxito en algunas áreas el problema aún persiste y se necesita un compromiso continuo para garantizar la supervivencia de estos magníficos animales. Los rinocerontes tienen varias estrategias de defensa para protegerse de los depredadores. Aquí te mencionaré algunas de ellas. Tamaño y fuerza. Los rinocerontes son animales grandes y poderosos. Su robusto cuerpo y su gran tamaño pueden disuadir a muchos depredadores. Alcanzan un peso que oscila entre los 900 kilogramos y las 2500 kilogramos dependiendo de la especie lo que los convierte en animales difíciles de atacar para la mayoría de los depredadores. Cuerno. El cuerno es una de las características más distintivas de los rinocerontes. Su funcionalidad principal no es la defensa sino la exhibición y la lucha intraespecífica. Sin embargo en situaciones de peligro los rinocerontes pueden utilizar su cuerno como arma defensiva. El cuerno es extremadamente resistente y puede infligir daño significativo a los depredadores o a cualquier otra amenaza que se les acerque. Comportamiento territorial. Los rinocerontes son animales territoriales y marcan su territorio mediante la deposición de excrementos y la realización de raspados en el suelo. Esta conducta disuade a muchos depredadores al hacerles saber que están entrando en un territorio protegido. Además cuando se sienten amenazados los rinocerontes pueden demostrar una actitud defensiva y agresiva hacia los intrusos lo que puede hacer que los depredadores retrocedan. Velocidad. A pesar de su gran tamaño los rinocerontes pueden correr a una velocidad sorprendente. Pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora en distancias cortas. Esta habilidad les permite huir rápidamente de sus depredadores en caso de peligro. Algunas especies de rinocerontes como el rinoceronte blanco son más rápidas que otras debido a su anatomía más adaptada para la carrera. Si bien estas estrategias pueden ayudar a los rinocerontes a protegerse de la mayoría de los depredadores lamentablemente no siempre son suficientes para defenderse de la principal amenaza que enfrentan en la actualidad. Los humanos. La caza furtiva y la destrucción de su hábitat son las principales razones por las que las poblaciones de rinocerontes han disminuido drásticamente en las últimas décadas. La piel de los rinocerontes es otra de sus características notables. A simple vista parece dura y rugosa pero en realidad está compuesta por pliegues que les permiten moverse y adaptarse a su entorno. Además la piel de los rinocerontes está cubierta de cerdas gruesas lo que les brinda protección adicional contra los insectos y el calor. En cuanto a su tamaño los rinocerontes son animales grandes y robustos. El rinoceronte blanco por ejemplo puede llegar a pesar hasta 25 toneladas convirtiéndolo en uno de los mamíferos terrestres más grandes después del elefante. Imaginen la imponente presencia que deben tener estos animales en su hábitat natural. En términos de comportamiento los rinocerontes son generalmente solitarios y territoriales. Cada individuo tiene su propio territorio que marca mediante la orina las heces y frotando su cuerno en arbustos y árboles. Sin embargo no son agresivos a menos que se sientan amenazados o se encuentren en situaciones de competencia por recursos. La conservación de los rinocerontes es una preocupación mundial ya que todas las especies se encuentran en peligro debido a la caza furtiva y a la pérdida de su hábitat natural. Numerosas organizaciones y programas están trabajando arduamente para proteger y preservar a estos animales icónicos fomentando la conciencia pública y las prácticas de conservación sostenibles. Esperamos que hayan disfrutado de esta exposición sobre los rinocerontes y que hayan aprendido más sobre su fascinante vida. Recordemos la importancia de proteger a estas especies para garantizar su supervivencia en el futuro. Gracias por su visita y esperamos que continúen apreciando la belleza y la importancia de la diversidad de la vida en nuestro planeta. Esperamos que esta exposición haya sido información y te haya permitido conocer más sobre esta parte del mundo. Gracias por ver el video.